Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Robertina, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. deseamos a ti, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla felices, hasta el año 10.000 pide tu deseo, y sopla, pide tu deseo, pide deseo, ya sopla, ya se va a pico, bravo, bravo, torta, torta, ya, 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 ya listo